Yo no puedo vivir en estas zozobras, señores. Uno quiere bailar el inicio, pero vienen de repente las noticias de impacto y primicia y uno entonces tiene que frenar todo para darla. Y óyeme una cosa, mi vida. Cuando hay una noticia en desarrollo, hay que dar la primicia de una vez. Así que bienvenido a Los Dueños del Circo. Y crea, seroso delirio se queda callado. No, no, yo no sé nada. Pero créeme que la zozobra que tú estás pasando no es mucho mayor que la zozobra que está pasando nuestro hermano Rochi y estaremos hablando de aquí en Los Dueños del Circo sobre ese tema. Aquí me estás en el dien, mira, ven. ¿Qué pasa? ¿Se puede confiar en este dien tuyo? Yo creo que sí, déjame decirlo. ¿Por qué? Porque, Somore, si hay un dinero, tú cambias la versión. Escucha esto, mira. Haga el silencio. Si hay un dinero, tú cambias la versión. No tenía privacidad. No podía contarte el chisme bien, ahora sí. Mira, yo no vivo en el país. Yo estoy aquí de vacaciones. Yo estaba acompañando a alguien a la embajada. La persona que sí entró me dijo que no le quitaron sus cadenas, que lo que lo quitaron fue los anillos, los guillos, que los que andaban con él, como los representantes, manager, qué sé yo, estaban haciendo un lío porque ellos querían entrar con él y no se lo permitieron. Que después que él estaba ahí adentro, como que hizo la fila y lo estaban atendiendo, que lo mandaron a sentarse y que se lo mandaron a otro cónsul para que el otro cónsul sea quien lo atendiera. ¿Pero de quién que estamos hablando? ¡De Rochi RD! Iniciemos, mi amor, que esa nota de voz tiene que ser una jabladuría. Porque para usted entrar al consulado, lo primero es que usted en su carro deja las cadenas, deja celulares y deja todo. Espérate. Así que iniciamos por ahí. Eso eres tú, que eres un ser pensante. Pero Rochi va a dejar de ir que cadena y va a jazgo. No, mi amor, todo el mundo que va a buscar visa al consulado, que le toca en su carro, tiene que dejar celular todo. ¿Qué es la cadena de radio? Pero entonces tiene sentido. Ella dice que se lo quitaron. No tenía privacidad. No podía contarte el chisme bien. Veníamos viendo, ¿eh? Mira, yo no vivo en el país. Yo estoy aquí de vacaciones. Yo estaba acompañando a alguien a la empresa. Unos habladores internacionales. Ella me está mandando una nota de voz. Después de que vio todo. Y ella no estaba sacando documentos. Ella estaba acompañando a alguien. ¿Tú no ves? Y ella dice que le quitaron los anillos. Dudando de mi fuente de agua río, de agua clara, mi hija. Coño, guay. Bueno, mi cielo, pero creo que con la situación de Rochi, hay que ver también si era visa americana que andaba buscando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, se supone que es americana, porque él tiene la europea. Aquí somos, papá. Vamos a ver un ratillo que yo di una gracia muy grande por estas imágenes. Mira, mi amor, ese es el parqueo que queda frente, el consulado americano que está ahí en la Jacobo Macluta, creo que es, no sé. No, en la República de Colombia. En la República de Colombia. Significa que era buscando visa americana. Buscando visa para un sueño. Pero el tipo lo va diciendo como no te apures, después te la dan, mi hijo. Esta noticia es más caliente que el tizón de Fefita, pero si esa imagen ni la nota de voz le basta, tengo dos más. ¿Cuál? Mi vida, pero tú estás gastando un dinero. Es pura gracia que yo doy mi hijo. Para mí que tú haces intercambios, te matan esa información y tú mandas fotos. ¿Cuánto me tú das por el chile por DM para yo saber? Gracias. Oye, muchas. Esa es la otra imagen, sí. Si el tipo está preso, él retribuye para atrás. Póngela del corazón, mi amor. O sea, que a la gente lo avisa con mucho amor. Ojo, señores. Yo soy una persona que se fija demasiado. Mirando las imágenes cuando van con él caminando, eso es como de felicitación, ¿eh? ¿Tú crees? De felicitación. Si se fijan, mira. Dale play, mira. Eso es imagen de felicitación. ¡Qué perra, lo lograste! Porque le dan una espada. Y le da por la espada también. Mira, señores. O la consolación. Hay manito para pronto. Mira, lo que pasa con este tema es lo siguiente, señores. Rochi, recuerden que tuvo un caso hace un tiempo que estaban vinculados a menores. Para los Estados Unidos, ese tema es mucho más delicado que te sometan legalmente que por narcotráfico o por otras cosas. Cosas que tengan que ver con menores, no tienen que ver con eso, entonces. No es por eso, no es por eso. Espérate, pero espérate, déjame explicarte. No estoy hablando, espérate. Creo que hay una... Mírame, con Rochi, hay una situación de cibernauta. Delitos de alta tecnología. Eso, permiso. Lo de delitos de tecnología, yo lo sé porque yo viví en los frailes que todavía vivo en los frailes y recuerdo que fue en el Olé de las Américas que lo expresaron. Pero, señores, lo que digo es la percepción de la gente. La gente asume que a él no le dan la visa por ese tema, pero si sus abogados lo están acompañando... Por el otro día, él tiene toda la vida pidiendo visa, no se le han dado. Rochi no tiene visa porque está sucio, cochino, inmundo por crímenes y delitos de alta tecnología. Que también es muy tipificado. Aunque usted lo vea, Gediondo, ¿cómo se llama? Curtío, lo que sea. Ese hombre es un cerebro. Claro que sí, mi vida. Es inteligente, es muy inteligente. Entonces, él hacía trucos, creo que con compañías telefónicas, por ahí va la vaina. Y con tarjeta y todo. Te poniste el negratis. Te ponía topi de punto. Internegratis. Sí. Entonces, ponme la fotografía en full que le tapé la cara a los... A la señora que te atrapa. Cuando visa también y se la negaron. Había un negratis. Me relajando el guate por internegratis. Pero mira que limpiecito se ve Rochi de día. Sí, pero lo que te digo, quizás creo que sería como la primera vez que él va a lo del consulado porque vuelvo y repito, cuando tú vas a un consulado, tienes que dejar lentes, cadenas, aretes y todo en tu carro. ¿Ok? Ay, Dios mío. Claro. ¿Y será que las personas que están asesorando al alfa a nivel de temas inmigrantes? ¿A qué alfa? Dice, al alfa. Capizón. A Rochi, a nivel de temas inmigratorios, no lo ponen en contexto con lo que tienen que hacer porque yo tengo entendido que la mayoría de personas que te atienden, incluso te hacen una entrevista previa para prepararte para cuando tú estés frente al consul, te vaya bien. No le dijeron nada de eso. Sí, lo que pasa es que es imposible adivinar, muchachos. Mira, ahí está. Un momento, ya te voy a pagar. Es imposible adivinar cuál va a ser la decisión del consul. La Pito y yo que siempre hemos ido y nunca nos han negado la vida. No, 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 que esto viene siendo un consulado. Es una tómbula, cualquiera se la niega, señores. Pero también una cosa. Cualquiera se la niega. Señores, ten en cuenta una cosa. Para tú llegar a ese proceso de ir al consulado, parquearte, entrar y todo eso, tú tienes que ir a 360 primero. Significa que el abogado de migración que está trabajando con Rochi parece como que todo iba muy bien porque fueron a la 360, llenaron formulario, llenaron todo, sometieron todos los papeles y ya cuando tú vas al consulado es porque te toca tu cita para el consul. Ok. Significa que la persona que le está trabajando eso del consulado le dijo, mi hijo, vamos bien. A ver, yo te voy a decir una cosa. Parece que hay manos oscuras más allá de lo de Rochi y del simple delito de la vaina tecnológica. No metas a los foques en él. No, a los foques no. Lo que pasa es que eso es grave para los Estados Unidos eso es grave. Está bien, hermano, pero tú crees que es más grave que Yailin que dio tocada ya en suelo americano. Claro que sí. Delitos tecnológicos. Claro que sí. Con recito, la recta y el todo. Miras, claro que sí. Algo hay con Rochi. Hace que tiempo pasó lo de Rochi con los delitos tecnológicos. Hace como un año. Antes de hacer la pista. Recuerden ustedes que se pide un perdón y eso dura cinco, diez, quince años. Hay que ver si ya ese perdón que Rochi o el equipo de Rochi solicitó se lo dieron y fueron entonces a solicitar. Lo que decía Lili hace rato con relación al delito con las menores de edad y tecnológico. Quizá eso empañe un poco la posibilidad de que le quieran dar la visa. Mi amor, que eso no tiene nada que ver porque el consulado no tiene tu ficha de que a usted le pasó eso. Si usted no tiene impedimento de salida, el consulado no tiene nada que ver con si usted fue traquero. Déjeme desarrollarme que tengo 14 años. Desarrolla. Pero en la carrera. El consul ve tu expediente de vida. Claro que sí. Es por eso que cuando una persona vas a sacar visas de turistas te ven la pinta, mi amor. La pinta tuya, como te vea físicamente, no tiene nada que ver con tus ingresos, pero si tú tienes pinta de rugido, el consul va a entender que usted es un rugido y que se va a quedar allá. negado. Si el consul ve que usted tiene delitos por acostarse con menor de edad, usted es un delincuentazo. Pan, negado. Mi vida, es que no, es que para tú llegar donde el consul a buscar visa de paseo, lo primero que tiene que llegar, mi amor, todos los documentos donde dice este hombre tiene dinero y qué importa que tú te veas ratquítico y ratrero, usted tiene dinero. Mira, lo que pasa es también, señores, yo vi un experto hace día que estaba hablando sobre ese tema. Recuerden que los Estados Unidos pasó por una ola de ataques cibernéticos desde el tiempo de que se estaban dando los taxis, el tiempo de las ayudas del gobierno, de que mucha gente sustrajo dinero que no era de ellos de forma ilegal, de forma cibernética. O sea, ellos le tienen pánico a todo lo que tengan que ver relacionado con delitos tecnológicos, señores, eso afecta y de mala manera. Alguien está influyendo en que no le den la visa americana a Roche porque le dieron la europea con toda esa acusación que usted dice la europea se la dieron y fue hizo ¿Tú sabes quién también está mejor? ¿Quién? Roche está mejor desde que se dejó de la demente. Ah, por felicidades, señores. Aquí está la visa nuevamente me lo está al fondo. No, la cámara, la cámara. No, no, la cámara. Ahí está. Roche, gracias Clember. Roche obtuvo su visado americano. Lo sube también la página insta no sé qué cosa. Dice, atención, ¿va a ver? Atención, a partir de este momento ponemos en conocimiento que todas las actividades de Roche quedan canceladas hasta el nuevo abuso. Aviso, solo aplica para la República Dominicana. Significa, mi amor, que ya van a comenzar a trabajar a nivel internacional. Tumban todo lo que está aquí para irse para los Estados Unidos. Es que para nadie, señores, mételo aquí de nuevo. Los dos artistas más esperados en los últimos años en los Estados Unidos es Roche RD y Omega El Fuerte. ¿Quién va a manejar a Roche ya, Andújar? Llámalo a ver, pregúntale. Bueno, hay que ver. Pregúntale a Andújar. Y me dicen que hay un listado como de reglamentos o de medidas para Roche cuando llegue a Nueva York. No, lo que yo sí va a utilizar tarjeta de crédito allá. Cuidado. Número dos, prohibido, mi amor, acercarse a Menor y allá. No, hey. Número tres. ¿El qué? No, hey.